Estamos a ocho días de la jornada electoral en nuestro país, y particularmente aquí en el municipio de Encatepec. En el estado que gobierna un vecino de este municipio, y que no se ha caracterizado con el respeto a los lineamientos democráticos. Hemos registrado con puntualidad las necesidades de cada comunidad, de cada calle, la inconformidad de la sociedad, particularmente en términos de inseguridad, de falta de agua en este municipio. Hemos observado la participación fragante de vecinos, quienes están prestando domicilios para entregar televisores, pinaco, para efectos de estar entregando materiales de construcción, vales de promesa de canje por algunos materiales que no abonan a un ambiente armonizado de un proceso electoral. Nada nuevo en Encatepec, en este país, se estima que han entregado alrededor de 300 campañas, y no precisamente a quienes están en el programa de sustitución de televisores. Se han entregado a través de los seccionales del PRI, bajo criterios estrictamente electorales, dirigidos a secciones electorales, donde hay preocupación, donde no les favorecen, y el único criterio es estrictamente el proceso electoral, y no un programa de sustitución de televisores por el nuevo modelo que habrá que implementarse en los próximos meses. Pese a ello, estamos convencidos de que vamos a triunfar en la región. De que los ciudadanos han decidido ya el voto por el Partido de la Revolución Democrática por sus candidatos, intensifican la guerra sucia cada día, y la autoridad electoral solamente de espectadora. no investiga, no investiga, no resuelve, no actúa, el Instituto Electoral, con una burocracia inexplicable, reciben documentos de quejas, los envían al Instituto Electoral, y simplemente no se acuerdan. No hay interés en resolver este tipo de cosas en el campo. El Instituto Electoral, con una agenda de favorecer indudablemente, en el Estado de México, a los candidatos del partido que gobierna esta entidad. Se me hacen muy preocupantes. Sin embargo, tengo fe en que el Instituto Nacional Electoral, el INE, pueda ser el conductor del proceso, y que actúe de manera inmediata, conforme a los señalamientos que hemos hecho, nuestras quejas, y que sean sancionadas las conductas que son contrarios a los mediamientos democráticos de este proceso electoral en el Estado de México. Lo estamos haciendo a través de nuestros representantes, habremos de reforzarlo, y espero que lo resuelvan con apego a la legalidad. Quiero presentar a un grupo de vecinos, integrantes de otras fuerzas políticas, de otros institutos políticos, que el día de hoy van a, que se están integrando a la candidatura de su servidor, y cosa que valoro y aprecio mucho que se presente con nosotros en su conferencia. Me refiero a Rosa María Flores Guzmán, suplente del Diputado Federal del Partido de la Unión de los Ciudadanos del 15-17. Gracias, Rosa, por estar aquí con nosotros. A Esteban Confirio Morales Ramírez, él es integrante del Comité Municipal de Morena, en el municipio de Ecatepec, coordinador de la estructura de la Cítica Municipal por este partido. Everardo Díaz, secretario general de la Organización de Comerciantes Fijos y Semifijos de Ecatepec, afiliada al PRI, con quien coordina a 6.000 comerciantes en el municipio de Ecatepec. A Juan Beltrán Cruz, integrante de este mismo partido, de la Federación de Comerciantes, quien agrupa a 2.000 integrantes afiliados al Partido Revolucionario Institucional. Habrán de integrarse en un momento más, autoridades oficiales, integrantes de otros partidos, quienes de igual manera van a hacer el anuncio de integrarse al equipo y a los candidatos que habrán de dirigir el gobierno y que habremos de triunfarlo en el próximo proceso electoral del día 7 de junio. Voy a pedirles a ellos que puedan hacer uso de la palabra para motivar y explicar la decisión de integrarse a este esfuerzo que estamos haciendo para transformar el catálogo. Adelante, Ruedo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo tengo a mi cargo el problema del circuito mexiquense con la empresa OHL. Traemos un total de 3.500 casas dañadas en las cuales nos adjudicaron y traemos un movimiento de casi 7.000 personas. Yo declino a favor del diputado Octavio Martínez, de Quilcedor y Mireia. La mejor opción y en el mejor momento es Octavio Martínez. Nos declinamos a hacer todas las personas y nuestro voto, señor, está con usted. Muchas gracias por su confianza, señor, muchas gracias por su confianza y que viva el PEDERECO. Le pedimos a Esteban Morales que participen. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Esteban Morales Ramírez. Soy coordinador de Morena en Ecatepec, formé parte del Comité Municipal de Ecatepec y fui precandidato a diputado federal en el Distrito 16 por parte de Morena en el año 2011-2012. Para aquellos compañeros que al ratito digan que no es cierto, aquí traigo las evidencias, fui precandidato a diputado federal, fui candidato a síndico municipal por parte del Movimiento Ciudadano. Declino en favor del compañero Octavio Martínez Vargas. Tomo esta decisión con todas, ahora sí que sus agravantes, que me vengan el día de mañana, ya que en Morena no quisieron hacer caso a los mandamientos que pedíamos nosotros como representantes de Morena en Ecatepec en la imposición de candidatos, como fue la cuestión de Engel López Barrios y del señor Raúl Río Valle Uribe. Ya que estas personas, lejos de tener una calidad moral para representar al municipio de Ecatepec, se excedieron en muchas situaciones y también igual traigo aquí evidencias de los hermanos de toda la familia Raúl Río Valle, Roberto Río Valle. En su momento Raúl Río Valle se no aparece en estas actas, fue porque el señor alcanzó a escapar el día 25 de noviembre del 2005 cuando fue agredido el señor Ismael Hernández Camacho. El señor quedó en estado de coma, perdió la visibilidad de un ojo y la movilidad aproximadamente del 70-80% de su parte lateral de izquierda. Y por esa razón, nosotros nos sumamos el día de hoy al candidato Octavio Martínez Vargas. Traemos un promedio de 41 comités seccionales de Morena. Nos sumamos y depositamos toda nuestra confianza en ti, Octavio Martínez Vargas, soy una persona de izquierda y las personas de izquierda saludamos con la mano izquierda compañero Octavio Martínez Vargas, aquí está mi mano de izquierda. Estamos contigo al 100% compañero. Buena suerte y te deseo lo mejor en esta candidatura. Y vamos a ganar. ¡Que viva Octavio Martínez Vargas! ¡Viva! ¡Ebrardo Díaz! ¡Dejamos el uso de la palabra! Buenos días a todos. Mi nombre es Ebrardo Díaz. Soy secretario general de la Organización de Comerciantes de Puestos Picos y Servipos del municipio de Capetejo de Moreno. Yo dictino a favor del del candidato del PRD Octavio Martínez por el proyecto que trae hacia los comerciantes y porque realmente nosotros desde hace muchos años hemos participado en el PRI yo personalmente que no estamos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo en que fue impuesto el señor Inalienzo Río. Nosotros somos seis mil comerciantes continentemente de sus familias y a partir de hoy integro a su proyecto del Partido de la Revolución Democrática y de sus CIP de sus repitores y diputados. Buenos días mi nombre es Borja Echalus que tenemos como comerciantes muchísimos años más de 40 años aquí en el municipio de Capetejo y hemos conocido a Octavio Martínez como comerciante parte importante del proyecto que trae y nosotros como comerciantes de mercados y comerciantes ambulantes que tenemos y el miedo hemos visto con agrado el proyecto que trae para ayudar al comerciante y sabemos que lo sabe hacer porque hemos visto que en varios mercados y comunidades se ha puesto lámparas cámaras de vigilancia y creo que pues con ese proyecto que traen los mercados y los comerciantes vamos a permanecer mejor es por eso que nos sumamos al proyecto de Octavio Martínez y que le damos y que le damos todo el apoyo a los mercados que yo tengo adereñados que son como muchísimas gracias Octavio por recibirnos aquí y gracias a todos los candidatos que nos dan la oportunidad de estar apoyando este proyecto tan importante para el municipio de Capetejo muchas gracias quiero saludar la asistencia del profesor Joaquín Vela que es dirigente nacional de Udena y ex diputado local y federal del partido del trabajo del partido de la revolución democrática y el aprecio que está aquí en esta reunión a Joaquín Vela voy a dar lectura a los compañeros que hoy se encuentran para efectos de posteriormente dejar el uso de la palabra a quienes deseen o así hacerlo se encuentra Marcos Alberto Torres Pérez deportista paralímpico Armando Alejandro Armando Almisaldo Fuentes representante de Artesanos Unidos Asociación Civil Susana Vázquez Saucedo representante de Red Félix Asociación Civil Josefina Avilés Vigeroa, dirigente y representante de Jardines de los Vaz Terceras en el distrito 33. Bienvenida. Emma Sánchez Rodríguez, representante de Hoy Mañana y Siempre Asociación Civil. Gracias. Martín de Hernández Maximiliano, representante de la Comunidad Guadalupana y ex-candidata del Rígido de Acción Nacional. Gracias por estar aquí. Delfino Pacheco Contreras, de la Comunidad de la Guadalupana. Gracias por estar aquí. Rosa Vázquez Rubio, dirigente de la Comunidad El Hosto. María Arcadia Velázquez Rubio, representante de la Comunidad Txalpa. Josué Sánchez Rodríguez, Capil Luna, Asociación Civil. Gracias por estar aquí con nosotros. María del Carmen Cruz, representante de la Comunidad Lomas de San Carlos. Verónica Obregón Rodríguez, dirigente de la Comunidad Ciudad Cuauhtémoc. Manuel Solano Santiago, representante de la Comunidad Llano de los País. Guillermo González Ortega, ex-secretario del Comité Ejecutivo Municipal del PRI en Ecatepec. Todos ellos, con miliación, excepto quienes vienen del PAN, militaban en el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Ecatepec. Les aprecio, quiero decirles que el gobierno que habremos de encabezar, quienes estamos aquí al frente, los candidatos, los próximos diputados locales y federales, valoramos sobremanera esta decisión. Y vamos a considerar todas sus observaciones que nos han subrayado para integrarles a nuestro programa de gobierno y que gobernemos de manera conjunta este municipio. Muchas gracias. Y sumas, suman doble. Restan allá, en otros partidos y suman en el PRD. De tal suerte que estamos satisfechos, contentos por esta decisión y optimistas en obtener el triunfo con un amplio margen el próximo domingo 7 de junio. Si hay algún compañero integrado de la familia o candidato de diputado local o federal, que ya sea el uso de la palabra, adelante, para posteriormente entrar a un espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación.